Fíjate que estén cero grados, ya que los números, no, vamos a comenzar por flexión y extensión, por lo tanto, para la flexión y extensión, bueno ahí hay personas que no alcanzan a ver, tienen que adecuarse, ahí está mejor, ya, el punto de referencia para la flexión y extensión con el antebrazo de coronación, que es la posición, es la zona distal, al estiloides puntal, dos planos, ya, dos personas más adelante para que tengan distintos planos, es decir, como se coloca por ahí,